La Cámpora realizó un plenario en Quilmes, nada sin Cristina. A horas de una nueva marcha del 24 de marzo, la Cámpora realizó un plenario nacional en la localidad bonaerense de Quilmes. Con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner, bajo la consigna nada sin Cristina. Durante el encuentro, se abordó la necesidad de seguir trabajando por una Argentina sin proscripción. Una vez más en Argentina, vuelven a intentar suprimir al peronismo en democracia, el atentando contra la vida de la vicepresidenta. La sentencia de la mafia judicial, dictada por Magneto y avalada por Rossati, y el constante hostigamiento mediático demuestran que a 40 años del retorno de la democracia siguen operando de la misma manera. No necesitan los votos, no necesitan las votas, son la suma del poder y desprecian la voluntad popular, indicaron desde la organización. Como organización política trabajamos para construir una sociedad más justa, más libre y soberana. De eso se trata. No se trata de vender espejitos de colores, no hay soluciones mágicas. Pero nos mueve la convicción de saber que ya lo hicimos y podemos volver a hacerlo. Creemos que es nuestro mandato histórico defender nuestra identidad orgullosamente para poder construir no una mayoría que busque suprimir al que piensa diferente sino una mayoría que permita sacar nuestro país adelante. Debemos trabajar para recuperar los márgenes de independencia lógicos que cualquier país necesita, agregaron. Muchos compañeros y compañeras que conforman la organización desde su surgimiento han asumido a lo largo de nuestra historia nuevas responsabilidades y compromisos. Además, y a pesar del hostigamiento, la estigmatización y la violencia mediática hacia nuestros compañeros y compañeras, se han sumado a militar miles de jóvenes en todos los rincones de la patria. Somos una organización que deja su carácter generacional para asumir su carácter intergeneracional y para esta nueva etapa tendrá a cargo de la secretaria general a la compañera Lucía Cámpora. Representamos a un conjunto amplio, diverso, que crece, milita y labura a lo largo y ancho del país. Es nuestra tarea poder ofrecer oportunidades, seguir formándonos y generar propuestas para que no nos gobiernen de afuera. Y nos impongan recetas viejas con nuevo maquillaje. La derecha nunca es nueva. Solo usa maquillaje. Debemos militar incansablemente para que nuestros compatriotas realmente disfruten de su tierra. De su riqueza, de su pueblo, de sus ríos, mares y clima. Argentina para los argentinos y para las argentinas.